se ha amotinado primero un grupo de personas se han ido en contra de lo establecido luego Dios ha disciplinado al pueblo pero de repente es como que Aarón, estoy hablando de Israel cierto, es como que Aarón ha quedado me imagino que preocupado me imagino que triste, me imagino que con una serie de incógnitas respecto del ministerio será que Dios me llamó, realmente Dios me llamó ¿te ha pasado estar sirviendo al Señor y que de repente alguien critica tu ministerio alguien desautoriza tu ministerio, viene un profeta más viejo o un pastor más viejo y te dice no, no, esto no es esto no es un llamado de Dios ¿te ha sucedido? ¿te interesa este tema? quédate y estudiemos cómo es el verdadero llamamiento Dios ¿te ha sucedido? ¿te ha sucedido? ¿te ha sucedido? Abre rápidamente tu Biblia en Números capítulo 17 Y preparemos nuestros corazones orando para que el Señor mismo sea quien hable su palabra, quien confirme su palabra, quien exponga a través de mi boca su palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana preciosa. Señor, la mañana estuvo un poco convulsionada, llena de actividades y Señor, eso demoró el estudio bíblico de esta mañana. Pero te pedimos que aún en esta hora, Señor, sea bendición para cada uno de mis hermanos. Te pido que cada persona que lo escuche ahora en vivo, Señor, sea edificado en ti y los que lo escucharán posteriormente también sean llenos de ti, edificados en ti. Señor, quita de mí toda humanidad, toda perversión, toda vanidad, todo ego, todo orgullo. Y Señor, sé tú mismo usando este vaso de barro para gloria tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados, pues, vamos esta mañana a estudiar respecto de que Dios respalda el llamado. Fíjense que Dios ya ratificó, por decirlo de alguna manera, a Moisés delante del pueblo. Eso lo vimos en el capítulo 16. Pero ahora Dios no descuida detalles y Dios no descuida a sus siervos. Y en este caso, el Señor va a vindicar el ministerio de Aarón. Fíjense, mis amados, que si Dios te llamó, Dios te respalda. Cuando Dios te llamó, Él respalda. Ahora, tú me preguntarás, pastor, ¿y cómo sé que realmente Dios me llamó? A veces tengo duda. Mi mujer me dice que soy un inútil. Los hermanos de la iglesia me miran de una manera extraña. Los otros pastores más mayores que yo mueven la cabeza y dicen, ay, este pobre. ¿Cómo sé si Dios realmente me llamó? Qué bueno que usted hace esa pregunta. Antes de eso, quiero decirle, nunca meta su mano en el ministerio. Nunca meta su mano en el ministerio si usted no tiene plena certeza de que Dios lo manda. Nunca meta su mano. La primera persona que sabe si Dios le llamó o no es usted. Es usted. Usted sabe que fue llamado. El llamado de Dios no es una cosa natural, es una cosa sobrenatural. El llamado de Dios, Dios al que llama, ya ha puesto en su corazón la respuesta a ese llamado. Fíjese cuando le llama a Pablo, por ejemplo, Pablo andaba peleando en el nombre de Dios contra los hijos de Dios y entonces el Señor Jesucristo lo encuentra, lo derriba y en derribado Pablo pregunta, ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Inmediatamente Pablo supo que él estaba llamado para servir aquí. Del mismo modo, usted y yo, si hemos sido llamados de parte del Señor, lo sabremos. Bueno, pero ¿qué pasa cuando yo sé que me llamaron y de repente la gente rechaza mi llamado? Ah, qué bien que lo pregunto. Ahora que estamos, ahora que nos entendemos, vengan conmigo a números capítulo 17 y vamos a leer inicialmente del 1 al 7. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Acuérdese, había habido una rebelión patrocinada o auspiciada por Coré, Tatán y Abiram y había sido una rebelión entre religiosa y civil religiosa, por decirlo así. Se habían puesto de acuerdo para menospreciar, para rechazar el llamado de Moisés y de Aarón. Bueno, el Señor ha puesto su mano ahí y ahora el Señor no deja cabo suelto. Ha vindicado a Moisés y ahora va a vindicar a Aarón. ¿Cuál era la rebelión? Oye, Dios nos escogió a todos nosotros y es verdad, ¿verdad? Somos escogidos por Dios, todo el que es iglesia es escogido por Dios y todo Israel era escogido. Pero, pero, Dios no mandó que todo sea sacerdote. Entonces, ellos dijeron, si Dios nos llamó a todos nosotros, ¿por qué solamente va a hablar Dios por Moisés? No, 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 no. También puede hablar por intermedio de nosotros. Quisieron tomar el sacerdocio. Acuérdese que en ese tiempo, Dios hablaba a través del sacerdocio y Dios guiaba al pueblo a través del sacerdocio. Entonces, todas las tribus querían, también tenemos derecho de servir, también tenemos derecho de acercarnos a Jehová. Jehová puede hablarnos también a nosotros, ¿por qué solamente le va a hablar a Aarón? Ellos ignoraban que Dios es un Dios de orden y que Dios hace como quiere y con quien quiere. Dios llama a quien Él quiere. Bueno, pues, como ellos no lo habían entendido, Dios decide, de una manera sobrenatural, mostrarles que Él había llamado a Aarón al sacerdote. Acuérdense que Aarón era el sumo sacerdote. Bueno, entonces les dice, a ver, me van a traer una vara cada uno, una vara de cada tribu. Un principal de cada tribu me trae una vara. Y van a escribir el nombre de su tribu en la vara. Versículo 3. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás. Es decir, cada vara iba a traer el nombre de cada representante de cada tribu. Y la vara de Aarón iba a traer el nombre de él también. Y la pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros, amo al Señor. El Señor sabe, el Señor sabe cuando están murmurando de los siervos. Bueno, una de las grandes batallas de nosotros como siervos es hacer oídos sordos a la murmuración, perdonar la murmuración, callar la murmuración. Uno de los grandes problemas del ministerio es la murmuración. La murmuración es algo que está desde el principio de los tiempos. Bueno, entonces, y las pondrás en el tabernáculo de reunión y florecerá la vara de Aarón. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraban contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en total, doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Yo quiero mostrarte que en primera instancia Dios hace una reunión de siervos. Fíjense que, lo voy a poner aquí, se lo mire. Dios hace una reunión de siervos. No solo eso, sino que Dios mostrará que Él tiene planes para con cada uno. Bueno, fíjense que, perdónenme que creo que estoy debilitando, ¿no? El internet al rato se va, perdonen que se corta un poco. Hermanos amados, el Señor se va a encargar. Dios se va a encargar de reunir siervos y mostrar que tú has sido llamado por Él. Que el ministerio que tú tienes, te lo dio Él. Y que el ministerio que tú tienes, lo respalda Él. Dice, y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Ahora, dentro de esa reunión, o esa reunión la hace Dios, a propósito, para mostrar que el que Él estableció es confirmado. Fíjense que, en este caso, dice, y aconteció al día siguiente, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y es aquí que la vara de Arón de la casa de Levi había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Eso es sobrenatural. La vara de Arón reverdeció no porque Arón hizo algo especial. La vara de Arón reverdeció porque Dios quiso que reverdezca. Voy a poner aquí, el ministerio reverdece por el poder de Dios. No hay de qué jactarnos. No necesitamos demostrar que somos más que otros. No es una cuestión de competencia. No es una cuestión de escalafón. No. Simple y sencillamente somos llamados y lo que tenemos que hacer es trabajar en nuestro llamado, perseverar en nuestro llamado y glorificar a Dios con nuestro llamado. Fíjese que el ministerio reverdece por el poder de Dios. Además de eso, el ministerio florece por obra de Dios. y el ministerio fructifica por la voluntad de Dios. Ahí está. Bien, mis amados, pues fíjese que aquí dice y aquí que la vara de Arón de la casa de Levi había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Aquí está su vara, señores. Se las devuelvo. Versículo 10 y Jehová dijo a Moisés vuelve la vara de Arón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Hermano, qué glorioso que es esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha reunido a todo el pueblo para confirmar a su siervo y a manera de confirmar a su siervo ha hecho una obra sobrenatural mostrando que el ministerio crece de una manera sobrenatural. ¿Se acuerdan? Yo sembré Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto hace cuando usted entiende esto cuando usted comprende esto su consiervo no es su enemigo su consiervo no es su competencia usted trabaja para la gloria y honra de Dios usted busca a Dios usted busca el consejo de Dios la guía de Dios usted hace en el nombre de Dios usted camina con Dios usted se deja llevar por la mano de Dios pero usted no es quien hace quien hace es Dios mismo la obra por ejemplo hoy en nuestro tiempo la obra de la iglesia la hace Dios el Espíritu Santo Dios el Espíritu Santo es el que convence de pecados de justicia y de juicio Dios el Espíritu Santo es el que produce arrepentimiento en los corazones Dios el Espíritu Santo glorifica a Cristo en nuestros corazones y Dios el Espíritu Santo nos está cuidando y nos está anhelando celosamente pero además de eso nos está edificando cada día forjando el carácter de Cristo para la gloria de Dios Padre nosotros simple y sencillamente predicamos nosotros simple y sencillamente ministramos alabanza nosotros simple y sencillamente guiamos al pueblo de Dios a través de la palabra pero quien hace la obra es el bendito amado glorioso Espíritu Santo de Dios y lo hace para gloria del Padre en el nombre del Señor Jesús Cristo mis amados que hermoso que es ver esto porque fíjense cuando yo cuando yo leo que dice que y la vara de y la vara de Arón había reverdecido había echado flores había arrojado renuevos y había producido almendras a mí esto me dice una cosa el llamado de Dios es inmediato pero el resultado del llamado de Dios es progresivo si usted lleva un año seis meses cinco veces no se desespere porque su ministerio es plote y pao que se vea la gloria de Dios no empiece a obrar cosas humanas y con medios humanos procurando que los demás vean que usted tiene un exitoso ministerio ¿sabe por qué? porque dice la Biblia que la gloria del hombre es como la hierba se seca en veintitantos años del ministerio he aprendido algo ¿sabe? lo que yo hago por mi fuerza con mi sabiduría es de corta duración y lo que Dios y por otra parte y es rápido es inmediato pero lo que Dios hace lo que Dios hace es lento lento Dios trabaja en el transcurso del tiempo Dios le está mostrando aquí en esta vara voy a poner voy a ponerlo aquí para que usted se acuerde la vara mostraba el modo como Dios trabaja Dios es un Dios de orden Dios tiene sus tiempos y sus sazones Dios es quien hace que reverdezca o no todavía entonces es importantísimo que usted y yo mi amado comprendamos esto y caminemos en esta verdad ustedes mis consiervos amados que están delante de una iglesia están hablando mal para ti te menosprecian estás desesperado porque tu iglesia no crece comenzaste con cinco miembros y en un año tenés solo seis no te preocupes no te preocupes no te preocupes cuando cuando Dios llama él tiene su tiempo hay tiempo para hay tiempo en que la semilla tiene que morir hay tiempo en que la semilla tiene que ser enterrada y tiene que morir y tiene que empezar a germinar Cristo de ahí probablemente si tu ministerio creciese ahora tengo 700 miembros en una semana probablemente sería producto de lo que tu hagas salvo que Dios tenga otro plan contigo pero hermano amado no te desesperes porque crees que no pastor pero es que los tiempos y yo quiero ya que la gente vea que yo de verdad trabajo no te preocupes si tu estas trabajando Dios lo sabe si tu estas trabajando en Dios el Espiritu Santo es el que te esta guiando no te desesperes hermano un gran problema de la iglesia de hoy es el activismo y no para que se vea que la iglesia necesito activismo y vamos y hago vigilia ayuno oraciones no se campañas esto lo otro la campaña de los jóvenes la campaña de los viejos la campaña de las mujeres la campaña congreso y congreso esto y esto y esto y usted ve y la iglesia esta constantemente llena de actividades y la gente esta involucrada en la actividad pero le hago una pregunta después de la pandemia por ejemplo como percibe usted la congregación que usted esta maneja amenguado el ministerio reverdece por el poder de Dios Dios tiene su tiempo yo me acuerdo que cuando nosotros comenzamos con iglesia éramos 8 personas y de 8 fuimos 35 en menos de un año y de 35 fuimos fuimos arriba de 60 en menos de un año y los años subsiguientes era una de crecía y decrecía crecía y decrecía no lo entendíamos no teníamos pastor todavía en el año 2006 el señor me levanta como pastor desde el 2002 al 2005 yo estuve como como colaborador verdad y esperando un pastor el pastor elías elías ramos aparece y comienza a ayudarnos pero la iglesia no crecía de hecho crecía y decrecía en mi en mi desesperación de que ya se vea fruto de que llamé siervos 14 siervos una vez yo los levanté a los siervos así como yo los levanté también los siervos se apartaron se fueron dejaron el ministerio y volví a hacerlo ya la segunda vez no porque yo quería sino porque la gente me insistía y entonces otros 14 siervos de los 14 siervos si quedan dos o tres en la iglesia es mucho hermanos amados hace unos buenos años desde el 2000 por ahí desde el 2010 he aprendido que el que levanta siervos es Dios que el que llama siervos es Dios que el que capacita siervos es Dios que el que hace la obra es Dios que un ministerio reverdece por el poder de Dios que un ministerio florece por la obra de Dios que un ministerio fructifica por la voluntad de Dios y que Dios mostrará que él está trabajando en el ministerio la iglesia creció de a poco y fuimos quemando etapas yo quería yo quería hacer un trabajo de inmediato y tenía a veces deseos de dejar de trabajar secularmente por ejemplo y y de una vez este comprar un lugar y que la iglesia crezca y y establecernos si esto y lo otro pero de repente el señor me frenaba me frenaba me frenaba y pasaron muchos años hasta que el señor dijo bueno ahora es y cuando fue el señor el señor determinó el señor proveyó el señor mismo hizo quiero quiero decirle a mis a mis a mis amados hermanos que que están en el servicio que están comenzando no se desesperen sabe el que el que lo llamó es fiel el que lo llamó es todopoderoso y el que lo llamó jamás lo va a dejar avergonzado usted puede vivir confiado sabiendo el dios que me llamó ese es el que me respalda yo simple y sencillamente soy un vaso del barrio no soy yo el que hace oye dijo Pablo yo he trabajado más que los demás ah pero no fui yo fue la gracia de dios sabe la la verdad del ministerio el gozo del ministerio no está en que usted haga que su ministerio crezca el gozo del ministerio está en poder usted mirar el ministerio y decir no fui yo fue el señor no fue mi esfuerzo fue el señor yo me esforcé en la gracia de mi señor yo me preocupé porque el vaso esté sano que esté limpio que el vaso se santifique esa ha sido mi preocupación aunque ni siquiera es mi trabajo porque eso lo hizo el espíritu pero ese ha sido mi trabajo y yo miro y quien hizo es el señor ¿sabe por qué? porque de esa manera mi amado usted no se aferrará a no no esto es mío porque yo lo levanté y si mañana alguien se levantara en contra de su ministerio usted no se defenderá porque lo que usted hará será esperar que Dios haga así que fíjense que Dios respaldó el el ministerio de Aarón el llamado de Aarón y esto dio como resultado que estos rebeldes que se habían levantado esta rebelión que se armó en contra del siervo sea aplacada y ellos fueron avergonzados ¿sabe qué es lo más glorioso? que Dios es quien defiende el ministerio si Dios le amó Dios establece Dios confirma y Dios defiende nuestro ministerio ¿sabe? incluso yo podría decirle que Dios defiende el ministerio de nosotros mismos porque mientras caminamos en el ministerio Dios nos va derribando nos va quebrando Dios la deshace la vasija y la vuelve a hacer va estableciendo y vamos madurando en la fe vamos madurando en el conocimiento del Señor y vamos avanzando y sabemos que el reino de los cielos no se trata de velocidad sabemos que el reino de los cielos se trata de resistencia y para que un edificio sea firme debe tener un cimiento firme y entonces con el tiempo entendemos que Cristo es el fundamento de todo lo que hacemos y que todo lo que hagamos encima deberá ser Cristo y que si somos guiados por el Espíritu Santo estamos edificando y sobre edificando a Cristo en la obra en la que Él nos puso se van a levantar personas y van a ver personas que saben más que tú que van a decir oye yo sé más que vos yo lo viví a mí me dijeron pero si yo sé más que usted y yo le dije es verdad es verdad pensábamos en el ministerio es verdad le digo yo era un amado el siervo que me lo dijo es verdad que sabes más que yo pero yo no sé por qué Dios me llamó a mí y no te llamó a Dios no te llamó a vos y este muchacho me dice ¿verdad no? yo sembré Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios mi amado has sido llamado ¿tienes certeza de que Dios te llamó? ese es un buen comienzo porque Dios jamás llamará a alguien sin avisarle que lo ha llamado jamás y otra cosa Dios no te dirá ven tú vas a ser el pastor no 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 Dios te llamará simple y sencillamente te llamará y trabajará tu corazón y te enseñará y luego Dios establecerá dónde te va a poner cómo te va a usar Dios llama incapacita y luego capacita y eso estaba sucediendo con Aarón y Moisés en el desierto y Dios que te llamó es el que te respalda Dios que te llamó es el que te defiende y Dios el que te llamó es el que produce arrepentimiento en los rebeldes miren lo que dice el versículo 11 y con esto voy al tercer punto los rebeldes se arrepintieron aunque lo hicieron temporalmente miren lo que dice en el versículo 10 11 perdón e hizo Moisés como le mandó Jehová así lo hizo entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo y aquí nosotros somos muertos perdidos somos todos nosotros somos perdidos entendieron ellos oye para un ratito que estamos haciendo estamos queriendo tomar por la fuerza algo que Dios le ha dado a este de gracia y encima sabiendo que es Dios todopoderoso mejor no peleemos mejor no calmemos no tranquilicemos entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo y aquí nosotros somos muertos perdidos somos todos nosotros somos perdidos cualquiera que se acercare el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá acabaremos por perecer todo voy a poner aquí Dios hará que tu llamado sea reconocido por los demás no necesitamos preocuparnos porque nos reconozcan necesitamos reconocer a aquel perdón este aquel lo voy a poner con mayúsculas que nos llamó mi pregunta que está en esta mañana es conoces al que te ha llamado reconoces al que te ha llamado honras al que te ha llamado buscas al que te ha llamado dependes del que te ha llamado porque lo glorioso del ministerio es que tú y yo somos nada más que vasos pero si conocemos y reconocemos al que nos llamó seremos vasos seremos vasos de bendición seremos vasos de honra viviremos como vasos de honra en esta tierra y un día nos acercaremos a él todavía temerosos todavía temerosos porque sabemos que para esto no somos suficientes y nos acercaremos a él y él dirá bien buen siervo en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor entonces mis amados como sé que realmente fue Dios quien llamó si Dios me llamó me dedico a trabajar en la obra que él me mandó en el ministerio que él puso en mis manos en el ministerio que él planificó para mí y él se encargará de mostrarle a los demás que él me llamó él se encargará de confirmar mi llamado y él mismo se encargará de que los que se oponen a mi ministerio al llamado que él hizo conmigo los que se oponen reconocerán el llamado es una obra de Dios el respaldo del ministerio es una obra de Dios y aún tu vida que va de gloria en gloria hasta que el día es perfecto es obra de Dios a través del Espíritu Santo entonces no hay de qué jactarnos pero si hay mucho de qué agradecer ¿qué haces tú en la congregación? ¿estás sirviendo en algo? si estás sirviendo en algo eres un bienaventurado y si no estás sirviendo en nada todavía pero sientes que tienes un llamado sientes en tu corazón la necesidad de servir a Dios es un buen síntoma ahora pregúntale al Señor Señor ¿qué hago? y mientras esperas que el Señor confirme dónde él te va a poner edifícate en él o pídele que él te edifique búscalo en palabra ayuna hora escudriña la palabra haz vigilias y en determinado momento el Señor te dirá es para esto que te llame este es tu este es tu servicio esto es lo que vas a hacer para mí Dios le mostrará a los demás siervos que te ha llamado Dios confirmará tu llamado y Dios hará que quienes se oponen reconozcan tu llamado bueno oramos Padre gracias por este tiempo clamo para que Señor tú muestres tu gloria en medio de cada siervo que está ahí Señor ahora del otro lado de la línea Señor clamo para que tú muestres tu llamado en cada uno de nosotros Señor y clamo para que en todo momento en lugar de estar preocupado por demostrar que tenemos un llamado nos preocupemos por ejercer el llamado para honra y gloria tuya Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos y bendigo a mis consiervos que están ahí del otro lado de la pantalla y Señor te suplico que en esta hora tu Espíritu Santo les confirme en sus corazones el llamado al que tú les has hecho y Señor que te levantes tú como poderoso gigante en ese llamado y te glorifique Señor y que mis consiervos y yo vivamos el resto de nuestros días para darte honra y gloria por el precioso regalo de la honra de ser llamados siervos tuyos Dios eterno muchas gracias gracias Señor porque de alguna manera también este este llamado que tú haces y la vara de Arón que reverdeció y el fruto y los vástagos y el renuevo Señor muestra la obra del Señor y Padre que glorioso que es ver que aunque todo el mundo lo rechazó hasta el punto de asesinarlo tu Señor respaldaste su llamado como hombre su ministerio como hombre y ese ministerio continúa fructificando hasta este tiempo porque ha fructificado también en nosotros y continuará fructificando hasta que Él venga por su iglesia Dios mío muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén mis amados de verdad deseo de todo corazón que el Señor les muestre su llamado confirme su llamado en cada uno de ustedes y el Señor les dé paz respecto del llamado sabe no se centre en usted y en lo que usted puede hacer céntrese en el que lo llamó y todo lo que haga hágalo como Él le manda para darle gloria a Él amén en unos tres minutos voy a comenzar el segundo estudio que durará otra media hora para que así completemos nuestra nuestra ración diaria bueno el Señor te bendiga gracias por estar ahí gracias por ver el video